Tengo la cabeza en la luna Tengo lo que siempre soñé Tengo una inmensa fortuna Desde que te encontré Tengo mi futuro en las manos Tengo el corazón a tus pies Tengo lo que tanto esperaba Desde que te encontré Yo nací para ti Por eso es que hoy Te vine a pedir Cásate conmigo amor